La regional Aprecid Metan llevó a cabo una jornada técnica dirigida a productores donde se desarrolló la temática vinculada a la pulverización y las técnicas de calibrado a cargo del especialista Esteban Frola. Nosotros estuvimos en el lugar y dialogamos con el presidente de Aprecid Metan, Diego Lanús. La regional nuestra la comenzamos hace un año y medio, casi dos, inspirada un poco por Mateo Bosch, un tipo de allá de Buenos Aires que trabajaba en Itralco, que nos vino a contar que era la metodología de armar una regional. Muchos conocíamos Aprecid como institución por su congreso anual que convoca tanta gente y tan bien enfocado en las problemáticas que tenemos. Y a raíz de esas primeras reuniones fuimos armando con un grupo de ocho productores y ocho empresas en realidad, la regional nuestra que hoy tenemos y que hoy en realidad lo que hacemos es una cosa que se hace en todo el largo y ancho del país que es la jornada que se llama Un Productor en Acción, que le llamamos UPA. Que básicamente lo que planteamos es abrir la regional a la comunidad y a aquellos productores o estudiantes o gente del pueblo que les pueda interesar los temas que planteemos. Y la idea es abordar distintas temáticas que tienen que ver con la realidad de cada región. Sí, hoy básicamente lo que surgió como una idea fue un poco influenciado, continuando con esta influencia o la presión del contexto que tenemos para ser cada vez más eficientes dentro de un negocio que se torna cada vez más fino, por coyuntura, por política, por todo lo que conocemos y también por cuestiones de nuestra región, que es temas como el picudo, que nos incrementan costos o nos agregan más complicaciones. Fue cómo ser más eficientes en todo lo que es rubro de aplicaciones que abarca bastante trabajo de nuestra tarea como productores. Y nos pareció muy interesante invitarle a Esteban, que viene a plantear un enfoque mucho más profundo de las decisiones que tomamos cuando mandamos a aplicar. Y esto tiene que ver con lo que hacemos dentro de nuestros campos y también con todo lo que son las fumigaciones periurbanas, pulverizaciones periurbanas y todo lo que tiene que ver con poblaciones cercanas. Entonces nos pareció bueno, antes de la campaña, en una campaña que viene rara, y más que nunca, tratar de seguir siguiendo este camino, buscando eficiencia. El mensaje de Esteban Frola no solamente está dirigido al aplicador, a la cuestión técnica, sino también al productor, al dueño del campo, que tiene que tomar decisiones estratégicas justamente por esto. Sí, sí, bien decís. Te diría que la charla, cuando la salimos a abrir a la gente, hacíamos... porque muchas veces pasa que se han hecho capacitaciones sobre pulverización para los operarios, cosa buenísima. Pero te diría que hoy por hoy me parece que los tenemos que capacitar más, somos los productores, somos los que damos las órdenes de pulverización y somos los que podemos realmente agregar ahí valor con este tipo de decisiones. ¿Cómo siguen las actividades de Aprecid Metam? Seguimos como siempre, nos reunimos una vez por mes en distintos campos, en distintos lugares, seguimos un plan de trabajo y tratamos de participar por más de la distancia que tenemos con Rosario, del Congreso y trabajar relacionados con ello. Organizado por el Departamento Agrotecnico de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, se llevó adelante un ciclo de capacitación dirigida a productores para abordar la temática referida a los agentes protectores de cultivos. Sobre el tema, dialogamos con el ingeniero Darío Piumati. Nosotros en este momento estamos haciendo esta reunión, un poco para hablar con respecto a los productos, agentes protectores de cultivo, que son para que el productor de una forma u otra tenga conocimiento en cuanto a qué productos se pueden utilizar o no en el cultivo del tabaco, en el momento, las etapas. En plantación sabemos que tenemos hasta determinado periodo de la plantación o etapa de la plantación donde se pueden utilizar determinados productos. A partir de ahí ya es muy restrictivo usar determinados productos. Entonces, bueno, todo eso que venimos a hablar con los productores, también la gente que utiliza los productos químicos usa elementos de protección, cómo se manejan, las etapas, marcamos algunas de las etapas importantes del cultivo, qué productos puede utilizar, qué productos no puede utilizar. Le pedimos que nos consulte a nosotros, porque sabemos que el productor puede inferir que hay una determinada plaga o determinada enfermedad tiene y usa un producto que le preguntó al vecino, le preguntó a alguien que desconoce especialmente el cultivo del tabaco. Entonces, bueno, nosotros le decimos que nos consulte, vaya al laboratorio, podemos identificar las plagas, las enfermedades que tiene y dar el producto específico para esa plaga o esa enfermedad. Y que va a ser muy efectivo, le decimos si son productos de contacto, son productos sistémicos. Bueno, todo eso venimos a hablar con el productor y a su vez le venimos a decir también de que, bueno, si el productor ya está en los 50 días de haber trasplantado, 50 días y queda cerca de 30 o 40 días para cosechar, que el productor ya tiene que usar determinados productos que no dejen residuos en la plantación. Bueno, eso venimos a hablar, que no deje ningún tipo de residuo en la hoja, use producto biológico, producto bioestimulante, use productos con muy poco permanencia en la hoja. Bueno, todo eso le queremos decir porque hoy nosotros los mercados están muy exigentes con respecto a los residuos de pesticidas en hoja, bueno, y le queremos decir al productor que tenga mucho cuidado en eso, en el manejo, que no se abuse en usarlo con 15 días antes de comenzar a cosechar. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria-yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias, que pase usted una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!